Música Tenemos que ganarle... Ahí ya está Ahora, primero que nada, un tema para musicalizar la entrevista Eh... Maldición Otro día, como ayer Sentado frente a la televisión ¿Cómo hubiese sido futbolista? ¿Hubiera sido? No, te juro, no se me cruzaba por la cabeza O era futbolista o era futbolista No, la peleé, me costó muchísimo Sufrí muchísimo No hubiese sido feliz Unido a los de Chico Eh... Tenía dos que me encantaban Que eran el Muñeco Gallardo y el Burrito Ortega ¿Un apodo de Chico? Eh... Gamusa ¿Cómo fue tu etapa como juvenil? Muy sufrida Eh... Me costó muchísimo Tenía un tema de crecimiento más lento que el resto No era ningún problema en especial Pero eso me llevó a siempre estar remándola de atrás De ir a clubes De... que iba de aspirante a clubes No quedaba Y sufrí muchísimo Me costó muchísimo Acá en Cerro me abrieron las puertas Y por eso siempre agradecido al club Sí... Con Platense me tocó controlar unos minutos Perdimos 3 a 0 el primer partido de la B Técnico culaca Y fue toda una catástrofe Era el debut Y perdimos 3 a 0 Todo divino Todavía no entendí nada porque le pedí una entrera Y medio que vi que entró Y mi compañero me fue una a saludar y bueno Dije fue gol mío Pero... espectacular, no, no... eso... divino No sabía casar Antes que miré la remera, corría... no sabía casar Y ese 3 a 0, nada... algo que... que siempre nos marcó fue el remo Creo que lo hicimos en los 3 goles Este... nada... había una química muy especial dentro del plantel Un... un sentido pertenencia muy lindo Este... y era como que... obviamente que nunca subestimamos a nadie Pero que sabíamos... que teníamos la certeza que lo íbamos acá adelante Un fenómeno... en todo sentido Este... como técnico... eh... el mejor técnico me tocó tener Y claro, lo digo yo Y van a decir, ah, es el sobrino Entonces, mejor capaz que le pregunten a otro Pero... espectacular en todo sentido Desde... el trato con los jugadores El día a día... eh... su personalidad Lo que transmitía La verdad que... un fenómeno Y lo hablo... a diario con... 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 con excompañeros que... que lo compartimos ¿Qué tipo goceando? Joaco... un crack... fuimos haciendo una amistad... desde chico Él era una categoría un... un año más chica que yo Nos fuimos conociendo más en primera... en primera división Este... y Joaquín me enseñó... realmente y se lo he dicho A que... nada es imposible Él... de un día para el otro en su momento Quería... tenía pensado dejar de jugar Fue justo cuando vino... cuando vino Eduardo Y él empezó a hacer goles y se lo puso... le cambió hasta la mirada Y me dijo... Mati voy a ser goleador Después le tocó irse a Newells y me decía... no me olvido más Me corríamos alrededor de la cancha y me decía... Mati voy a ser goleador en Argentina Y goleador en Argentina Y la verdad que... un... un poder mental... una fuerza interna que... que lo admiro muchísimo... y... y siempre lo tomé de ejemplo El pop es un fenómeno... lo seguimos hablando hasta el día de hoy... eh... hace muchos años está en Paraguay... no se quiere venir... lo estamos... lo estamos tratando de... 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 de convencerlo... pero no... no se quiere... todavía no se quiere volver... este... pero una gran persona... con muchísimo cariño... siempre... siempre... siempre que nos vemos nos damos un abrazo... este... y bueno a ver cuando... cuando se da una vueltita... Censo 2007 Si... bueno... que se me viene a la mente... era bueno... era mi primer año en Primera División... el Culaca... Culaca González levantándonos todas las mañanas en la concentración... con la cara llena de risa... los gritos... eh... una alegría... enorme... en ese... en ese vestuario había una... una alegría enorme... y el Culaca fue... 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 el... el ingeniero de todo eso... muchos juveniles... que eso... eso... eso me encantaba... es porque... le daba como otra pertenencia... había muchos... muchos... muchos juveniles... eh... Raúl Molina... Raúl Vaz... Cristian Paquero... eh... Paulito Caballero... eh... éramos muchos... este... y logramos ese ascenso... que... que fue maravilloso... Liguita 2009... Ayer justo vino el Penca Alves a saludarnos... y estuvimos hablando un rato ahí en la puerta... en la puerta... en la puerta del vestuario... y me dice... ¿Vos te acordás de lo que jugamos? Ese... esa... esa liguilla... y la verdad que sí... o sea... yo lo vi después la final... la final... el último partido con... con River... y había... yo para mí... en el fútbol... lo socio-afectivo... influye mucho... para después dentro de la cancha que se vea... eh... en rendimiento... y... había... ya te digo... me recuerdo cada vez que... 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 que logré cosas buenas en el fútbol... recuerdo los vestuarios... porque... generalmente... te digo que casi todas o todas... había... una química especial... y en ese... en esa liguilla... había química especial... en el vestuario... dentro de la cancha... eh... había muchos amigos... mucho cariño... y después se transmitía en la cancha... y jugábamos con placer... jugábamos... eh... disfrutándolo... disfrutándolo... eh... la verdad que... que... es impresionante... hablábamos con el Penca... hacíamos 20 toques antes de... 20, 30 toques antes de... y... y se disfrutaba... y la gente de Cerro lo disfrutó... yo creo que también... más allá del título... la gente lo recuerda tanto por eso... por cómo jugábamos... sí... fue cuando me pegué... en la cabeza... que tuve el accidente en la cabeza... eh... sí... el otro año... ese... ese 25 de noviembre... lo festejé como cumpleaños... hice... una reunión... con todos mis amigos... con gente querida... y lo festejé literalmente... como un cumpleaños... porque sentí que había... que había vuelto a nacer... eh... nada... si... siempre lo digo... y lo sigo diciendo... y cada vez que lo digo... me... 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 me corre un frío por el cuerpo... pero es una realidad... si yo ahí... ese día ya... eh... no estaba más acá... hubiese sido siempre luchando por mis sueños... y por lo único que quería... que era... era lograr... lograr el éxito... lograr la gloria... lograr todos mis sueños... y estaba luchando... y peleando por eso... si me hubiese ido... me hubiese ido tranquilo... que cambié... vos sabés que hace poco abrí la valija... la tenía toda en una valija... y las empecé a sacar... no... no podía creer que había cambiado tantas camisetas... porque no sé ni cambiar camisetas... vos sabés... y ahora me arrepiento un poco... y he visto camisetas muy lindas... hay una de... manga larga... de Paratineicos... que está... está muy buena... que la cambié en Portugal... después una que cambié con el Tata González... en la Lazio... de la Lazio... una... de las pizadas muy lindas también... este... nada... hay una linda colección ahí... impresionante... eh... estar viviendo un sueño... eh... disfrutándolo... desde el... desde que me levantaba... hasta que me... no me quería dormir... ¿Gol que más gritaste? Fa... difícil... pero... el de la liguilla esa... ese fue un gol... fa... porque sabés que sentíamos ahí... cuando hice el gol... como que ya... como que ya íbamos cerrando el partido... ese gol lo disfruté muchísimo... después hubo un gol también en... en el Nassassi... con Defensor... que estábamos peleando la punta... era... y en ese partido... estábamos perdiendo la punta... porque estábamos empatando... y creo que Peñarol estaba ganando... y en la hora... minuto 93... creo... 94... eh... hice el gol... y... y respiramos de vuelta... y ese también fue... fue muy gritado... me costó... siempre me costó... y vos sabés que... le he hecho bastantes goles... increíble... sí... increíble... y... ganó Defensor... y... yo llego al vestuario... y me acuerdo que me decía... no... no estaba... o sea... no estaba contento... no podía estar contento... porque aparte... sentía que ahí Cerro... como que... que lo habíamos dejado medio... relegado de la punta... y... e incluso cuando salí... veo a Jessy... que estaba llorando... y ya... no... no me sentí bien... no... no... es como... no sé... es como... volver a revivir... todo lo que... lo que sentía... en aquel momento... este... tengo muchísimos recuerdos... a mí Cerro... me dio mucho... en todo sentido... no sólo... lo futbolístico... sino de... el Penca... el Popi... Joaquín Bogosian... Cristian Vaquero... Totono... que es mi mejor amigo... mi hermano del alma... hasta el día de hoy... el Máquina... Cristian Franco... Raúl Molina... que hablábamos... o sea... me dio vida... me dio vida... me dio experiencia... me dio... muchas cosas... y... por eso... por eso... el amor que le tengo... Vistiendo la camiseta de Cerro... el equipo al que más te gusta enfrentar... y está... cuanto esto... y va de la rampa... ser capitán en Cerro es... una gran responsabilidad... eh... un orgullo... eh... trato de... de... trato de estar a la altura de... de... del gran capitán... que tuve... siempre yo... Richard Pellejero... y que no te lo nombré... Pellejero... también... eh... un hermano de la vida... fuimos a comer hace poquito... siempre en contacto... este... trato de estar a la altura de... de gran capitán... eh... por... por los jugadores... en este sentido... de lo que es... la lucha... el darle para adelante... eh... ya vamos a volver a tener... eh... la hinchada unida nuevamente... nos vamos acercando al final... y dejamos una importante para... para cerrar esto... ¿Diguilla 2009... o Ascenso 2022? Ascenso 2022... ¿Por qué? porque el Ascenso... yo le decía... era mucho más que un campeonato... vos jugás una final de campeonato uruguayo... que tuve la suerte de jugarla... y sos campeón... y es la felicidad más grande que hay... si no lo sos... te vas muerto... pero ta... y acá era... era mucho más... ¿Sabés por qué? porque... el que ganaba subía... y dejaba al otro allá en la B... entonces era muy jodido... era mucho más que una final... esto no era ser campeón... y festejo el campeonato... era... subo... festejo que subí... y te dejo a vos en la B... o sea... era... la verdad... tenía un condimento que vos decís... pocas veces se da... y... y pocas veces se me dio un condimento así... en mi carrera... porque tenía... tenía por todos lados... pero... si me das a elegir... no... no... o sea... ¿qué pasa? es lo que te digo... si no ascendíamos... nos quedamos en la B... o sea... o sea... si perdíamos con Rampla... quedamos en la B... y Rampla nos dejaba en la B... era demasiado... era demasiado para asumir por todos lados... te quedabas en la B... te dejaba Rampla en la B... o sea... perdías la final... o sea... era demasiado... me quedo con el ascenso... llegaste en el momento justo... ¿verdad? digo... un contexto... el centenario... en la segunda división... y encima... parece que el destino fue porfiado... o sea... sí... claro... pues llegué unos meses antes... incluso cuando llego acá... le pedí... le pedí a los... a los dirigentes... a todos... que me den un tiempo... para ponerme lo más a punto posible... que me costó muchísimo... incluso no llegué a estar... el año pasado en plenitud... ahora estoy tratando... este... porque venía acá... venía seis meses... parado... y bueno... me tocó enfrentarme a esta situación... que por suerte la sacamos adelante... siendo capitán... aparte... o sea... esa cinta la puse así... con la camiseta... todo... se la pedí al gato... digo... gato... escuchá... dice... no... Mati... llévatela... porque son muchos recuerdos... que lo quiero llevar adentro... quiero llevar... quiero tenerlo a mi casa... culminamos con la entrevista... pero... no queremos irnos... sin que antes... nomines a tres personas... compañeros... jugadores... que te gustaría que hagas... con el antes... Peña Brum... al gato... Dan Kredi... y al Coco Lacoste... ¿Está bien?